Siempre serás la niña que me llena el alma Como un mar inquieto, como un mar en calma Siempre tan lejana como el horizonte Gritando en el silencio tu nombre en mis labios Solo queda lejos de mi desengaño Sigo aquí en mis sueños de seguirte amando Será, será como tú quieras pero así será Si aún tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Es esa mi fortuna, ese es mi castigo Será que tanto amor acaso está prohibido Yo sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así A un beso de tu boca y sin poder besarla Tan cerca de tu piel y sin poder tocarla Ardiendo de deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Hasta que me olvides Voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompan mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides 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 Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared Y voy a colgar en tu pecho la noche de amanecer Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y mientras yo me quedo sin ti Como un huracán Radioso y febril Tanta pasión Tanta osadía Tanta osadía Tanta osadía Oh, tú Fuego de noche Tanta osadía Tanta osadía Tanta osadía Tanta osadía Tanta osadía Sentir ya tu voz Más allá de todo Más allá de ti Ya no tengo nada que me pueda hacer vivir Más allá de nada Solo quedo yo ¿Dónde estás? ¿Y quién te hará el amor? Más allá de todo Más allá de todo Más allá de ti Ya no tengo nada que me pueda hacer vivir Más allá de nada Solo quedo yo Te voy a amar Y hacerte sentir Que cada día yo te vuelvo a elegir ¿Por qué me das Tu amor sin medir? Quiero vivir la vida entera Junto a ti Es poco decir Que en un beso tuyo Siempre encuentro mi paz